La perla del Real Madrid sigue a lo suyo, nuevo golazo de Hendrik en la Copa de Brasil Y bien dicen por ahí que una imagen dice más que mil palabras RIDICULOS Venga, empezamos video Hola familia madridista, ¿cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Yo muy emocionado, buenos días, tardes, no sé ya cuando estemos sacando este video Ya salió el video de todo lo que pasó ayer, los comentarios, las reacciones de Xavi Hernández y su continuidad Pero es que el día de hoy, primero quiero empezar a hablar de Hendrik Quiero empezar hablando de Hendrik y de nuestro Real Madrid porque ya toca Aparte de que tuve que posponer el training y que, discúlpenme los que con muchas ansias Todos los días esperan el entrenamiento de nuestro Real Madrid Lo de este chico está haciendo una completa cosa de locos Mientras Vito Roque sigue, bueno, está viendo como el timonel de su club está dirigido por unos completos Payasos, voy a decirlo así para no insultar a los presentes ni por supuesto herir susceptibilidades Este chico sigue a lo suyo, anotando goles De King, de King Hendrik Lo voy a decir así Y no estoy haciendo nada De hecho, él subió una foto tremendamente genial En su Instagram Haciendo referencia al King Al Rey, por supuesto A Kong, es una bestia Es muy bueno, ¿qué te puedo decir? Hace poco traíamos una jugada de él No como se había quitado al defensa Prácticamente en un terreno, en una baldosa del campo de juego Ahora lo que hace es Pues aprovechar muy bien el buen juego del Palmeiras Y vean el pique El pique al espacio El momento exacto en el cual sabe Cuando adelantarse al defensa Que lo está marcando Vean lo deambular por la zona Prácticamente sin ninguna creación de peligro hasta el momento De repente ve el centro Y sabe cuándo hacer ese pique Esa carrera Para anotar el gol para su equipo Él sigue a lo suyo No es normal A ver, no es normal Que un chico de 17 años Esté siendo tan determinante en el Brasileirao Desde los tiempos de Ronaldo Desde los tiempos de Neymar Creo que ninguna irrupción había sido tan bestial Como la que está teniendo este chico allá en Brasil Hemos fichado una bestia parda Muchos dicen Y creo que por mucha validez Claro también está Que él no va a llegar a ser titular en el Real Madrid Claro, tiene 17 años Pero en el Palmeiras ya lo está haciendo Así es que la regularidad del chico Ya está demostrando Que está teniendo minutos de élite Bueno, no de élite del fútbol Pero sí bastante consagratorios En un fútbol que es complicado en Sudamérica Como lo es el fútbol brasileño Que junto con el argentino Me parecen de los más completos Que hay en el continente americano Así es que Hemos fichado una cosa de locos Yo estoy muy contento con ver el crecimiento de Hendrik Y con verlo cada vez más Evolucionando Y por supuesto En más facetas del campo de juego Que no sea solamente anotar goles Porque al chico Le falta una infinidad de crecimiento Y va a más Ahora, un ganchito con las declaraciones de Xavi Hernández Para que te quedes el resto del video Que vamos a ver completa esa estrepitosa rueda de prensa El saludito con la porta Hasta lloró Sí, lloró En la rueda de prensa Ahir quan ens reunim amb el president Li poso el càrrec a disposició Anoto una confiança molt gran Per part del president De tota la junta directiva Rafa De l'àrea esportiva DECO Em va transmetre La ilusió que té pel projecte I en dos o tres minuts Ens vam entendre perfectament Yo pienso que fue la correcta Y lo que necesitaba el equipo Era un cambio Y el club un cambio de rumbo En ese sentido Lo hice de corazón Por el bien del club en general Ahora siento realmente todo lo contrario Siento que el proyecto no se ha terminado Que necesitamos creo que estabilidad Las circunstancias han cambiado Y muchas veces lo ves de una manera Y otras de otra Y por eso digo que rectificar Dicen que es de sabios Pues aquí estamos para esto Cuando nos saludamos Ya teníamos claro que teníamos que seguir Al recordar las frases como Que era cruel entrenar al Barcelona Mi opinión del entorno Va a seguir siendo cruel Va a seguir siendo desagradable En situaciones adversas El partido mismo puede estar orgulloso Del Del entrenador que tenemos Permítanme un minuto Para poder digerir Todo lo que estuvimos viendo Y todo lo que estuvimos escuchando Denme un segundo Para poder No ir a vomitar Después Del sin palabras Después Del Del que no tiene Honor Después De las payasadas De esta junta directiva Del Barcelona Y que tienen A los culés En lo más profundo Del abismo deportivo Hoy Javier Hernández vuelve a demostrar Lo que ya todos sabíamos Que es una Persona sin palabras Ojo Utiliza una cosa Que yo siempre digo Y que también es cierto Es De sabios cambiar De opinión Claro que es de sabios Cambiar de opinión Pero no En todas Ni para todas Las circunstancias Aplica Creo que en esto Cuando no has demostrado Absolutamente nada Y los argumentos Prácticamente son nulos Para poder Demostrar O justificar Tu continuidad Pues hay que tragar Hay que aceptar Que el equipo Pues no está en buenas manos Que estás haciendo Muy malas cosas Y dejar que cada quien Siga su camino Incluso ya lo habías dicho Ahora resulta que Rectificar es de sabios Porque no tenías En donde caerte muerto Ni tampoco el Barcelona Como poder O a quien traer Para Para cubrir tu hueco Que ibas a dejar Es que No No utiliza las cosas De manera correcta Siempre las utilizan A su favor Pero vamos a escucharlo Por completo Primero Dos de las De las De las secciones Más Controversiales De la entrevista Luego viene Luego viene el aporte Y después Los saluditos Que vieron al principio Pero antes te pido Que te suscribas Ya vamos muy rápido Este video va a ser Un poquito más corto Por supuesto Ustedes Ya era una encuesta De cuánto tiempo Les gustan los videos Yo lo que creo Es que también Dependiendo del tema Que sea necesario Traeremos el tiempo De estos videos Pero por el momento Escuchemos al señor Xavi Hernández Y suscríbete Suscríbete por favor Crack Bueno Yo pienso que fue La correcta Y lo que necesitaba El equipo Era un cambio Y el club Un cambio de rumbo En ese sentido Lo hice de corazón Por el bien Del club En general No lo hice A nivel De puro egoísmo Para mí Todo lo contrario Lo hice Para el bien Del club Y así se lo transmití Al presidente A partir de aquí Bueno Sí, equivocada Porque ahora siento Realmente todo lo contrario Siento que el proyecto No se ha terminado Que necesitamos Creo que estabilidad Que la gente joven Que le hemos dado La oportunidad Pues cree en nosotros No solo la gente joven Sino toda la plantilla Me ha dado su apoyo Son las razones principales Y evidentemente La confianza del presidente Y de DECO Si no Esto no tiene ningún sentido Entonces Pues me hace recapacitar Y que tengo la fuerza Y la energía Para Para seguir adelante Nada más Las circunstancias han cambiado Y muchas veces Lo ves de una manera Y otras de otra Y por eso digo Que rectificar Dicen que es de sabios Pues aquí estamos Para esto Pero ¿Cómo puedes cambiar De un tiempo para otro Esa Esa visión Que tienes del club Ahora resulta Que el Barcelona No necesitaba un cambio Porque tú habías dicho Que necesitaba un cambio Y un refresh Ahora resulta Que el Barcelona Lo que necesita Es estabilidad Y continuidad ¿Tú crees que Esta continuidad Que le estás dando Esta estabilidad Que en teoría Tú estás presumiendo Es la correcta Para el Barcelona Hoy me queda claro Que Xavi no es del Barcelona Xavi es de él Xavi es de su ego Xavi es por supuesto De su visión Xavi es de su mentira De su relato Y le interesa un pepino Lo que le pasa al Barcelona Al igual que a Laporta ¿Saben? A Laporta le interesa un pepino Lo que le pasa al Barcelona Por eso las palancas Por eso esto Por eso aquello Les interesa un comino Y si no A las pruebas me remito Van a continuar Después de que ganaron De que estuvieron un año Completamente en cero Un nuevo nadaplete Del señor Xavi Hernández El único entrenador Que ha perdido Cuatro clásicos seguidos Cuatro clásicos seguidos Es que es increíble Y por ahí decían algunos Que ya le tenía tomada La partida a Ancelotti Por Dios Vamos a escuchar entonces La otra parte De la rueda de prensa Soy muy del Barça Y gracias Presi Soy un hombre de club Y lo importante es pensar en la entidad Ayer nos reunimos Le puso el cargo a disposición Pensando que soy un hombre de club Pero intuyo una confianza Pero intuyo una confianza Por su parte Por la Junta Por Rafa Por Deco Muy agradecido A Bojan A toda la Junta Ha sido muy importante En este cambio de decisión El apoyo de los jugadores Me han hecho ver Que este proyecto Creo que ha de continuar Me han hecho ver Que este proyecto Tiene que continuar A mí no el presidente Lo cree Creo que este proyecto No está acabado Que tiene que continuar A pesar de que esta temporada Quizá no consigamos títulos Pero es un proyecto ganador La afición me ha hecho ver Que tenemos que continuar Y estas son mis razones Para mi cambio de decisión Y que me veo con fuerza Sobre todo Me veo con capacidad Mi staff me lo ha hecho ver Y por el bien del club Pienso en lo mejor para el club Lo entendí enero de esa manera Dije que me iba La dinámica ha sido positiva Desde que lo dije Bueno, y ayer Nos sentamos Y nos entendimos Él es más del Barça O igual que yo Y queremos lo mejor Para el club Es creo que la mejor decisión Y ahora a trabajar Con toda la ilusión del mundo Y estoy muy contento Y agradecido Ay, ay, ay ¿Cómo continúo A todo esto que ya dijo? Vamos a repasar Sus cuestiones Por las cuales cambió De opinión Pero algo que me llama Mucho la atención Que dijo Bueno, que acaba de decir Y que también repitió La Porta Es en menos de tres minutos Tomamos la decisión O sea, una decisión Tan importante como lo es La de la continuidad Del entrenador Que no te ha ganado nada Y que se ha visto Que en estos últimos años Te ha dado más pena Que Gloria La has tomado en tan solo Tres minutos En tan solo Tres minutos Xavi y La Porta Han dicho Sí Continúa Es que Una vez más Volvemos a entender ¿Por qué es tan así? ¿Por qué? ¿Por qué no logran No salir de este bache? Porque las decisiones Como dijo J. Jory También cuando Bueno, pues que quedemos terceros Me da igual Pues que las toman Como si no pasaran Como si no hubiese consecuencias Yo creo que por eso A alguna inteligente Se le ocurrió pagar Al segundo de los árbitros Durante más de 20 17 años 17, 20 años O sea Porque pensaron Que no iba a haber consecuencias Siempre he dicho Que los del Barcelona Son como un caballo de carreras Que van con La visión periférica Completamente Tapada Solamente ven hacia el frente Pero ese frente A lo mejor No es el correcto Como ellos piensan Bueno, pues Vamos con La lloradera de Joan La Porta Que hasta el lágrima terminó ¡Oy, oy, oy! La conclusión final Es la de seguir creyendo En el proyecto Por barcelonismo Y sobre todo La de Para mí me quedo Con Con la Reafirmación O la constatación De que Como entrenador Del primer equipo Tenemos a una persona Extraordinaria Con unos conocimientos Del fútbol Excepcionales Y pues Con un 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 Sentimiento Cule Que Transmite Transmite ilusión Transmite confianza Transmite También generosidad Y La verdad es que El barcelonismo Puede estar Or Or Orgulloso Del Que le soba la panza Le soba la panza Veanlo Le soba la pancita A la puerta Y llora Y llora Todavía Y llora O sea no puedo creerlo No puedo creerlo Vale No me voy a burlar De sus sentimientos Y no estoy haciéndolo Cada quien es Libre de sentir Lo que Lo que quiera Pero creo Por los antecedentes Que hemos tenido De esta junta De estos señores Que esto va Más de cara A la galería De dejar por supuesto Una imagen De lo que se va a vender A la prensa Estamos con él Estamos juntos El presidente llora Hay que creer Más que nunca Barcelonistas Estamos unidos No dejemos que nos separen Eso es lo que yo pienso Que está vendiendo el señor Eso Venga Manita arriba Champán Y felicitaciones A Xavi Hernández Que continúe Nada plete Y aquí no pasa nada Ricitas Por aquí Y por allá Chalala Continuamos Primero de junio Xavi continúa Aquí no pasa nada Señores No ha pasado Absolutamente nada El Barcelona Que haya eliminado De todas las competiciones Estamos a 13 puntos En el Real Madrid Y Xavi continúe Que no pasa nada Que no pasa nada Son increíbles En serio Miren Abrazándose Festejando Como si fuera un título más No, no, no Por Dios Para no hacerse las más largas A los que hay Larga Alburándome yo solo Si este canal No te saca una sonrisa No sé Qué más Tengo que hacer Para pedirte Que te suscribas Para no hacerla más Para no hacerla más larga Estas son las razones Que dio Xavi Uno La confianza Del aporte Y la junta directiva O sea ¿Y en qué más iban a hacer Si no tienen dinero Para atraer a alguien más? Dos Los jugadores Me han hecho ver Que el proyecto Debe continuar No sé si Gundo Gan Está de acuerdo con eso No sé si Vito Roque Está de acuerdo con eso No sé quiénes Estén de acuerdo con eso ¿Qué tipo de jugadores? Los Ferran Los Gaby Los Pedri Los Araujo Habla entonces bien de ellos Ya quiero saber Tres La estabilidad del club No ha terminado La estabilidad del club No ha terminado ¿Cuál estabilidad? Si están en una completa En un completo desorden Están hundidos Hasta el fango En deudas A nivel deportivo Económico y social Siempre lo he comentado Que están en su peor momento Y se van a venir Tiempos peores Así es que ¿Cuál estabilidad? Cuatro La ilusión del barcelonismo ¿Cuál ilusión? De verdad Si eres culé Esto Esto te da ilusión O sea La continuidad de Xavi Te da ilusión Déjamelo saber En la cajita de comentarios Por supuesto Y finalmente Me veo con fuerzas Hace tres meses Estaba completamente Acabado Out Ya Listo para irse Y hoy se ve Rejuvenecido Y con fuerzas ¿De dónde la sacó? No lo sé No No lo digo en serio O sea Yo no sé De dónde sacó fuerzas Si es el momento En el que más Pues yo creo que crítico Debería de ser En el que más la prensa Y más La prensa culé Se ha visto crítica Ante ellos Yo no sé De dónde sacó fuerza Claro Bienvenido Esa fuerzas Para continuar Porque Entonces sí hizo caso Madridistas Sí Sí hizo caso A la afición Xavi quédate Xavi quédate Xavi quédate Nos vemos en el próximo video Cracks Un fuerte abrazo A la Madrid Chau 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 Gracias por ver el video.